Hola gente, les habla su amigo el JaxNBC, aquí estamos una vez más gente, en el valle de Mexicali, aquí en el kilómetro 43, con un boxeador profesional que está tumbando contrincantes, gente, ustedes lo van a ver en el canal de YouTube de JaxNBC, vamos a preguntarle su nombre primeramente y cómo es que empezó en el box. Yo creo que sí, mi nombre es Genaro Rodríguez, me dicen El Forastero, empecé, debuté aquí en el 43, contra un rival, no me acuerdo su nombre, pero lo noquí en el primer round, no era muy bueno. Pero sí, así empezamos, luego me tocó pelear contra Daniel Beltrán, una pelea muy pareja, la cual también le gané, y así nos fuimos. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos analizado, los medios de comunicación, los críticos analíticos del box, donde quiera que se presenta, este muchacho ha estado en Mexicali, ha peleado con grandes boxeadores, y ahora el sábado, más bien, el sábado 12 de marzo, peleó en la estelar contra un sanluisino que iba, el sanluisino era el favorito, pero se llevó la sorpresa de San Luis, con todo respeto, San Luis de Colorado y todos los boxeadores son amigos míos y son buenos boxeadores, pero esta vez se la llevó el forastero del kilómetro 43. Pues en la pelea, yo, como dices tú, empezaste de menos a más, y empezaste duro, 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 este, la porra de tu familia, también te dio mucha fuerza, pero como dijo un amigo tuyo, este, tienes tres corazones, ¿qué me puedes decir de esa pelea que fue sangrienta y saliste con las manos en alto? Claro que tuve una pelea muy dura, sin embargo no éramos los favoritos, empezamos fríos, pero al transcurso de la pelea nos fuimos soltando, fuimos, pues más concentrándonos, y descifrando al rival más que nada, y ya cuando lo desciframos, pues ya, ya era de nosotros. Algo muy importante que yo, este, observé ahora que vine aquí, lo miré allá en el ring, este, en la pelea que ganó, pero aquí me di cuenta, por qué tienes el poder forastero, tienes un entrenador muy exigente, muy exigente que siempre está pegado a ustedes y los está checando y delen, y delen, y delen, y todos, este, le dan duro a los aparatos, y eso es lo que, lo que hizo que en esa pelea salieras con la victoria. Creo que sí llevábamos excelente condición, íbamos bien preparados para los ocho rounds, sin embargo, pues se fue en el siete, pero íbamos preparados para los ocho rounds. ¿Qué, qué, qué este, qué anhela forastero, qué quiere forastero en el futuro, a cuáles son sus metas, a cuáles son sus sueños? Primero que nada, ganar un cinturón, es lo primero, pues le vamos a seguir echando ganas hasta que se den los resultados, y pues dedicárselo a mi entrenador, que falleció, que en paz descanse, primero que nada es eso. Y ahora, ahora retoma ese lugar, este, 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 gran entrenador, gran amigo tuyo que murió, este, vuelve, este, el veneno a, 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 este, otra vez al gimnasio, y, este, prácticamente es, es tu, tu entrenador, es quien, quien te cuida, o tienes a alguien más aparte. No, pues, Veneno Gámez es el que me está llevando ahorita a la carrera. ¿Tu familia qué dice de, 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 de este deporte? Porque yo miré, yo donde estaba grabando ahí, en San Luis Río Colorado, estaba, me parece que era tu mamá, o no era tu mamá, no estaba tu mamá en la función. Sí, sí estaba. Ah, donde yo estaba grabando, estaba una señora, este, no dejó de gritar desde el que empezó, y al final, cuando se terminó la pelea, este, la vamos a ver, la vamos a ver el video, la vamos a poner en el video, cuando suba, este, tu entrevista, te está limpiando la cara, la, 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 la cara, te está limpiando la, la sangre. No, mi esposa era la que estaba en mi esquina. ¿En tu esquina? Sí. Ok, en la esquina, la verdad, no, no me fijé realmente quién estaba en tu esquina, me acuerdo de, de, pero cuando, cuando, cuando te entrevisté, ahí abajo del río, estaba una señora, este, ¿era tu esposa? La, no, Pelochino era mi esposa, es mi esposa. ¿Mándale saludos? Un saludo a mi esposa. Hay que seguirlo apoyando, este, no, no la conozco, pero, es la esposa de él. Es mi seco. Ahí, 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 ahí está. Ahí es su seco, este, tu apoderada, tu manager y todo, ¿va? Sí. Todo, este, pues tiene buenos, buenos pensamientos, buenos sentimientos, este, forastero, este, para con su familia, para su afición, pero tiene un corazón fuerte y duro contra sus contrincantes. Lo hemos visto en, en otros, en otros videos de, de YouTube, en peleas, eh, muy buenas, este, donde le dan mucho las estelares a él y está tumbando estelares, gente, está ganando estelares. Entonces, ese es un mérito que tenemos que aplaudir y reconocer. Un saludo especial directamente al kilómetro 43. ¿Qué le quieren decir a todo el kilómetro 43 y el valle? Pues, un saludo a todo el kilómetro 43 de parte de su amigo, el que se nevece. Todo el 43, gente, denle like a mi video, suscríbanse, comenten, apoyen al barrio. Por ejemplo, aquí estamos con Forastero, dando difusión a su carrera. Es necesario que lo conozcan, es necesario que lo, que lo vean, que sigan su carrera, por donde quiera que él se mueva. Si no pudiera sus funciones de pérdida, métanse en el canal del Caché NBC. Ahí van a estar las peleas, si Dios quiere, futuras de Forastero. Todas las de San Luis y de Colorado están en mi canal y entrevistas, gente. Así que, hay que seguir adelante. Pues, no tienes patrocinadores, hay un saludo, ¿no? Esos patrocinadores del Vox, que aman el Vox, que ayudan a los deportistas. Este, aquí está un muchacho que ocupa patrocinadores, gente. No lo abandonen. Este, acérquense aquí al gimnasio del Vox, aquí al 43. La calle, ¿no es la calle de aquí? Calle 2. Es la calle 2. La colonia del sol. La colonia del sol, donde están todas las unidades deportivas. Aquí lo pueden encontrar, si alguien lo puede apoyar, con guantes, con caretas, con vendaje, con pomadas, con costales, en efectivo, lo que sea, gente. Él ocupa mucho de su ayuda, de los patrocinadores, porque no tiene solvencia y quiere seguir en el Vox. Dando triunfos para su familia y para toda su afición, jefe. ¿A quién le quieres dar saludos? Sí, un saludo a Cachanilla BC, a mi esposa e hijo, a mi familia. Y pues, como dije anteriormente, a Enrique Razo hasta el cielo. Y pues, a todo el kilómetro 43. Enrique Razo, este, yo lo trae en la mente, pero tengo que, se me olvidan las cosas. Cuando yo la entrevisté, ya cuando se bajó del ring, este, le mandó un saludo, es Enrique Razo hasta el cielo. Este, y eso, eso es muy importante. Cuando alguien quiere mucho a una persona que se le ayudó mucho, es una forma de pagarle, agradecerle a esa persona y a todos sus familiares, de ese señor que todavía están con vida, que Forastero no se olvida de él y jamás, creo yo, que te vas a olvidar de él, porque algo dejó de ti. Claro que sí, grandes enseñanzas. Y pues, valorante todo, de echarle ganas. Gente, pues, yo creo que nos vamos a despedir, pero como les digo, no se olviden del Forastero. Este, no se olviden del Cachanilla en su página, ya hay página oficial en Facebook, me encuentro como José Ávila Hernández en Facebook, y en mi página oficial en Facebook, oficial Cachanilla también, y en la página de YouTube. Estoy aquí para ayudar a la gente, a los deportistas, cualquier clase de deporte, a los músicos, en las entrevistas, en la difusión gratuita. Pues aquí estamos, gente, en el kilómetro 43. Saludo especial a Veneno, ¿cómo se pide? Claro que sí, a Veneno Gámez. Veneno Gámez. Felipe Jesús. Felipe Jesús. Otro amigo, amigo del Forastero, que trae ahorita a Roberto Chino Pérez también, que va de, que lleva seis peleas, pero finales, cinco ganadas y una pedida. Y próximamente lo vamos a ver en combate, no se pierdan de paso, va a haber combate el sábado 23 de abril, el saludo de Río Cruzado a Sonora, saludo a todos los boxeadores, que van a estar en la cartelera, gente. Y, pues, ¿no tienes tú todavía fecha? No, estamos esperando a ver, a ver qué pelea nos sale. Primero curarnos del corte, que por un cabezazo me abrieron, pero, estamos esperando a ver qué oferta sale, y la fecha. ¿Y cómo te sientes listo? ¿Todavía te falta para prepararte? ¿Cómo te sientes? Si te saliera una, dentro de un mes, ¿estaría listo? ¿O cómo intentas? Se me hace que muy rápido, porque traigo abierto el labio. Órale. Sí, primeramente hay que sanar, gente. Pero cuando un boxeador se prepara, de lleno a conciencia, y quiere escalar, rápidamente quiere un título, y más si es del mundo, pues, mis recomendaciones, propias de que sería, es pelear seguido. Yo recuerdo que Marumero Pais, peleó dos años, cada mes. Y con todo respeto, aquí el forastero, de toda la gente que conozco, o conozco a su hijo, Marumero Pais, al ratón, y conocía a Marumero Pais, en persona, este muchacho, tiene gran parecido a Marumero Pais, en sus tiempos de boxeador, más que sus hijos, este muchacho tiene, muy parecido a Jorge Marumero Pais, en sus tiempos de boxeador. Pues ya está gordito Marumero Pais, está en Las Vegas, este, pues si alguien, le abre por teléfono, lo mira, dígale, que amenazo ir a buscarlo a Las Vegas, para hacerle la entrevista, oficial del Cachanilla, para todo Mexicali, que lo extraña la carrera. ¿Algo que quiere decir, para despedirnos ya? Pues es normal gente, es normal, este, no, no hay, hay personas, no dan muchas palabras, este, es normal, pero, pero si tiene calidad de boxeo, ya lo vieron en sus peleas, no estamos nada inventando, no estamos sacando nada de las mangas, métanse al YouTube, muchas de sus peleas están en YouTube, a las otras no, ¿verdad? Pero él está ganando, las estelares, como que le gustan las estelares, y es bueno las estelares, ¿quién no quiere las estelares pelear? ¿Quién no quiere mirar las estelares? Nos estamos en, 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 en el estadio, en el salón, aún detrás del televisor, todos vamos a mirar la estelares, y el cuarastero es un boxeador, que ha ganado muchas estelares, y no que ha perdido la vista. Saludos a todos los valles mexicales, mexicales, hasta Estados Unidos, hasta Oaxaca, Monterrey, Veracruz, a Sinaloa, donde todos los que miran, mi vida es el carciero de BC, aquí en el Valle Mexicali, y seguimos haciendo videos de gente, para ustedes, que nos han dado su espacio, y su confianza, verdad, no se olviden, darle like a mis videos, darle like a mis videos, hagan el paro, sigan comentando, y suscríbanse gente, gracias gente, porque ya llegamos, a 520 suscriptores en un año, y para mí, es motivo de alegría, y eso quiere decir, que están viendo mis videos, y que me tienen confianza, y yo sigo trabajando, con la juventud, y con los nuevos valores, ánimo, saludos, nos despedimos.